¡Miley! ¡Bashura! 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 ¡Dictadura! Ese canto viene de la profundidad argentina. Y yo lo voy a repetir. ¡Miley! ¡Bashura! ¡Bashura! ¡Dictadura! ¡Miley! ¡Vendepatria! ¡Cobarde! ¡No me aguantas un rabo! Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. ¿Ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Pues Venezuela, puedo decir hoy, en esta madrugada, Venezuela está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI. ¡Victorioso! ¡Glorioso! ¡Grande! ¡Glorísimo! ¡Glorioso! ¡GLIGIO! Gracias.